Este perro no te lo podrá pagar El perro lo llevo en los genes Ese culo tiene poder ¿Cómo puede riar? ¿Tú lo quieres? ¿Tú lo quieres? ¿Tú lo quieres? ¿Tú lo vayan a rebotar? Ella te lo novia Y no le funciona Me dice dónde y cuándo Ponela ahora y yo le caigo Ponela ahora y yo le caigo Ahora me toca a mí Esto no se hace No tengo cualquier loco, agárrese los pantalones. Orientando las generaciones nuevas, con la verdadera. Mami, vamos a hacer el sexo. Cuando suena el reggaetó, cuando suena el reggaetó. Cuando suena el reggaetó, cuando suena el reggaetó. Yo hago lo que me da la gana. Hostia, maná. Esperemos que lo he escuchado, no lo practiquen en sus hogares, no les pasa ni. Oscale que más que más que más que más mixto 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 ti DJ Bryan Ay, con esta mierda me despido los misterios Yautaro DJ